¡Liz! ¡Borrebo, anebo! ¡La pera! ¡Somos lo que somos! ¿Presente? Cinema Music, Seven of a Night, Raj, Raj, Raj que la ocasión la pintan calva Sabía que los implantes quedaban tan bien Pues el Simeone ese se lo ha hecho y le ha quedado genial ¿Genial? Si parece que se lo han cogido de los huevos Hace dos años os dio a todos por depilaros y ahora por poneros pelo ¿Por qué no le ve a Inma? ¿Está loca porque me vaya a Turquía a ponerme pelo? ¡Colícula! ¡Ay madre! Pero si parecen tres aleros Soy Humay y soy vuestra traductora Aquí se operan unos 500.000 pacientes al año Si nosotros acomplejados es cuando deberíamos ser tendencia Parece que aquí puedes encontrar tu pasión turca ¿Te has puesto mis bragas? ¿Qué has hecho? ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Me has engañado tú? Ya te vale A tu amigo parece que le gustan otras atracciones ¿Papá? ¡Esto no lo habrás! ¡Ven aquí! Que te voy a quitar el flow a hostias ¡Esto es de adentro! Pero usted ve bien Lo mismo que tú pero más despacio Ve diciendo el color de los semáforos ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol!